Y espero a Gary y su pareja, y a bailar el jalaíto, con rusa, a sol, el imperio de la jubia Yo soy coqueto porque bailo jalaíto, yo soy coqueto porque bailo jalaíto Yo uso un gran sombrero y los calzones pajitos, yo uso un gran sombrero y los calzones pajitos Yo quiero bailar por la madrugada y con costa azul Yo quiero bailar por la madrugada y con costa azul Yo quiero bailar Y sigue, 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 el imperio de la jubia Los calzones y manubres hasta la bicheta ¡Epa, epa, epa! ¡Voy a ser los pernudes! ¡Agueré con Dios, brother! ¡Ay, tú, ay, tú, ay, tú! ¡Ey! Soy coqueto porque bailo calaíto Soy coqueto porque bailo calaíto Porque uso un gran sombrero y los calzones pajitos Porque uso un gran sombrero y los calzones pajitos Yo quiero bailar por la madrugada y con costa azul Yo quiero bailar por la madrugada y con costa azul Yo quiero bailar Jalaito, 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 Jalaito ¡Oye, pollón! ¡Venga, no llame, no lloro! ¡Oye, Jalaito! ¡Azul! ¡Azul!